Centro Comercial Viva Buenaventura que donde te hace todo más económico y además te hace muy feliz Bienvenidos a la Información Deportiva en su noticiero Noticias del Mediodía Academia Christopher Moreno ganó ayer en el Barrio de Independencia ante Jamundí Fútbol Club por el Campeonato de la Copa del Pacífico El conjunto de la Academia Christopher Moreno venció ayer a Jamundí Fútbol Club en una fecha más de la Copa del Pacífico El equipo bonaverense derrotó a los visitantes dos goles por uno Academia realizó un trabajo serio permitiendo parar a un equipo que vino con la mejor intención a Buenaventura pero que los locales le pusieron pie firme para derrotar cualquier jugada importante que ellos realizaban Un partido un poquito luchado se dio que el rival solo estaba ganando el pelotazo pero pues gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado aquí del local Este triunfo permite consolidarse a los porteños en los primeros cinco de su grupo asegurando así su clasificación a la siguiente fase y seguir soñando con poder llegar a la final de este difícil torneo El minuto fue un poco exigente pero ya en el segundo tiempo supimos ocupar los espacios y concretar las opciones El próximo juego de la Academia será este domingo en la ciudad de Buenaventura en el barrio de Independencia a las 12 del mediodía Lo mejor en peluche y juguetería está en Chocolatico Bellavista Carrera 43 número 257 local 02 No se olvide de visitar a la peluquería Emanuel D7 que queda al lado de la Chichofo Este domingo en el barrio El Cristal habrá un campeonato de patinaje que realiza la escuela Speed Choice Este domingo en el polioporto El Cristal empezará a rodar los patines en el campeonato de patinaje que se efectuará desde las 8 de la mañana bajo la organización de la escuela Speed Choice Es para que todos los niños se integren y hagan parte de las diferentes escuelas deportivas que se encuentran aquí en Buenaventura de este deporte La expectativa en ellos se empieza a crecer cada día más y con la ilusión de hacer un certamen en el que participe la comunidad y las diferentes escuelas que existen en Buenaventura y fuera de ella por eso la preparación es la mejor Es importante participar en estos eventos porque tenemos que generarle al niño que el deporte también es otra opción que tiene para poder desarrollarse Los interesados para participar pueden llamar al número 323-378-1197 ¡Invitamos a poder en Buenaventura! La información deportiva llega a su final con John Jaido Valencia Vallesilla Duro con el problema y solo